Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión estamos en la ciudad de Michoacán. ¿Qué les parece amigos? Está muy bonito el lugar. La ciudad de Michoacán está muy bonito el lugar. Ahora leo. Ahora leo. La ciudad de Michoacán está muy bonito el lugar. La ciudad de Michoacán está muy bonito el lugar. La ciudad de Michoacán está muy bonito el lugar. La ciudad de Michoacán está muy bonito el lugar. La ciudad de Michoacán está muy bonito el lugar. La ciudad de Michoacán está muy bonito el lugar. La ciudad de Michoacán está muy bonito el lugar. está muy bonito el lugar. La ciudad de Michoacán está muy bonito el lugar. La ciudad de Michoacán está muy bonito el lugar.